Y esto son los malhoras Cuando más te quería, cuando más te adoraba, despreciabas mi amor Perdida, que eres perdida, más sin embargo, así te quiero yo Perdida, que eres perdida, más sin embargo, así te quiero yo Perdida, que eres perdida, más sin embargo, así te quiero yo Perdida, que eres perdida, más sin embargo, así te quiero yo Perdida, que eres perdida Más sin embargo, así te quiero yo Perdida, que eres perdida, más sin embargo, así te quiero yo Más sin embargo, así te quiero yo Más sin embargo, así te quiero yo Más sin embargo, así te quiero yo